Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Para el final podemos subirle un poquito el nivel, ¿no? Y si ha estado muy difícil, le bajamos el nivel. Me parece que sus preguntas eran de previa real, algo así era. O de quinto de secundaria le pertenecían. Por eso pregunto. ¿Qué tal les fue? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Pero empezar? Por favor, sus cámaras encendidas, chicos. Cámaras encendidas. Sin comentarios, entonces, del examen. Muy fácil, entonces. Ah, ya, ahí me dicen Ecuador versus Perú, dos a dos. Ah, ya, eso es lo que importa, entonces. Lo que importa es que patamos. Bien, ¿no quieren hacer ningún comentario del examen? Entonces, ha estado muy fácil asumiré. Muy fácil. Entonces, subiremos el nivel para el próximo examen. No se preocupen, chicos. Yo sé que se están paseando de repente. Entonces. Vamos con el tema de aritmética del día de hoy. Que es máximo común divisor. Y mínimo común múltiplo. Seguramente ya han visto algo similar de este tema. El máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo. Lo vamos a ver en dos semanas. Bien. Empecemos. Entonces, el máximo común divisor. Es el mayor divisor común. De el grupo de números que tengamos. Por sacarles este máximo común divisor. Tal puede ser, ¿no? Por ejemplo. Entre el 60 y el 124. El máximo común divisor será. Es como que quería estornudar, pero no. Ya. Ah, no, sí. Ya. Ahora sí. Sigamos. Hace frío. Ya. El máximo común divisor vendría a ser. Ambos factores en común. Que tienen. Ambos números. ¿No? En este caso. Vendría a ser. El 2. Y el 2, ¿no? Sacamos mitad un par de veces. Ambos números. Entonces nos queda 15 y 31. Bien. De acá podemos seguir descomponiendo. Evidentemente. Pero. Hasta acá nomás sería. El máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor. De estos dos números. Vendría a ser. 4. ¿Sí? 4. ¿Listo? Y si quisiera el mínimo común múltiplo. Ah, entonces. Tendríamos que seguir haciendo la descomposición. ¿No? Sacamos quinta. Nos queda 3 y 31. Sacamos tercia. Nos queda 1 y 31. Sacamos 31 y nos queda 1 y 1. ¿Sí? El mínimo común múltiplo va a ser hasta que nosotros obtengamos el 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser 1860. ¿Ok? Ah, ¿se me escucha abajo? Pucha. Qué raro. Ahora sí, mejor. Mejor, chicos. A ver. Coménteme, por favor. Sí, me gusta. Sí, ya. De repente está un poco alejado del micro. Ya. Entonces, ya tenemos cómo calcular el MCD y el MCM. Listo. Pasamos al siguiente. Siguiente lámina. Nos dice. El máximo común divisor. Bien. Nos escriben, ¿no? El 24, el 48 y el 36. Todos los divisores. Desde el 1 hasta el 24. Desde el 1 hasta el 48. Desde el 1 hasta el 36. Entonces, el máximo común divisor de estos tres números vendría a ser 12. ¿Por qué? Porque es el divisor que tiene en común los tres números. Y aparte de eso, es máximo. ¿Ya? Es máximo. Por lo tanto, me dicen 12, 12 y 12. ¿Ok? Entonces, el máximo común divisor de estos tres números. Acá debió ser 48. Vendría a ser el 12. Listo. Y ya tenemos, ¿no? A ver. Nos dice. Es el mayor número entero positivo que divide exactamente a un conjunto de números enteros positivos. Claro, ¿no? Es el mayor número entero positivo que divide a los números que nosotros nos están dando. Listo. Entonces, siguiente lámina. Bien. Vamos con el mínimo común múltiplo. Dice. Es el menor entero positivo que es el múltiplo común de un número también enteros positivos. Ah, ya. Entonces, decimos, ¿no? Los múltiplos comunes son 60, 120 y 180. Bien. 60, 120 y 180. En los tres casos, ¿no? Espere. ¿Por qué dice 15, 10 y 20? A ver. ¿En el libro está igual? No, creo que se han equivocado. Me parece. A menos que estén hablando de... Ah, no. Estamos hablando de los múltiplos, ¿no? Entonces, está bien. Igual los voy a ubicar, ¿ya? 6. Ah, acá estamos. Ya. Perfecto. Sí, ya estoy ubicado. Ya. Listo. Entonces, los múltiplos del 15 vendrían a ser el 15, el 30, el 45, el 60 y demás, ¿no? Entonces, el MCM entre el 15, el 10 y el 20 vendría a ser el 60. Es aquel número que es el menor y a su vez es múltiplo común de los tres números, ¿ya? Y es así que encontramos al mínimo como múltiplo, ¿no? Que es el 60. Pero su nombre lo dice. Claro, claro. Su nombre lo dice. Pero igual lo estoy diciendo porque estamos explicándolo, ¿no? Bien. El siguiente vendría a ser el 120, ¿no? Y así todos los múltiplos del 60, en este caso. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por descomposición canónica, ¿no? Y con respecto al máximo común divisor, llegamos hasta donde tenemos tres números, o cuatro, o cuantos tengamos, que van a ser pesis, ¿ya? ¿Qué significaba pesis, para empezar? Primos entre sí. Ahí está. Primos entre sí. Listo. Entonces, el MCM en este caso vendría a ser 20. Y si quisiera el mínimo común múltiplo, bueno, sacamos cada factor hasta el final, hasta que lleguemos 1, 1, 1. Y tenemos que el mínimo común múltiplo de estos tres números, 60, 80 y 140, nos da 1680, ¿ya? Listo. Entonces, creo que hasta ahí se acabó. Ah, no. Dice, mediante descomposición canónica. Ya. Dice, el MCD se obtiene multiplicar los factores primos, claro, ¿no? Mmm, elevados a sus menores exponentes. Ah, ya, eso es bastante importante, chicos, ¿ya? Eso es bastante importante. Dice, el MCD se obtiene al multiplicar los factores primos comunes elevados a sus menores exponentes. Claro. Y esto nos sirve cuando tenemos descompuestos los números canóricamente, ¿no? En sus factores primos y elevados a ciertas potencias, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera el MCD de 20 y 100 y 1.800, simplemente diría, ah, ya, el MCD de 20 y de 1.800, bueno, como ya los tengo descompuestos a los dos, ¿ya? Ya los tengo descompuestos, vendría a ser el 2 al cuadrado por el 5, nada más. ¿Sí? 2 al cuadrado por el 5. ¿Por qué? Primero ubiqué los factores primos que tienen en común el 2 y el 5. El 2 y el 5, ¿sí? Ya, y luego ubico los menores exponentes. Menor exponente, bueno, en este caso son iguales, ¿no? Así que puse 2. 5 elevado a la 1 y 5 elevado al cuadrado. Bien, sería un 5 a la 1, nada más. Y listo, ¿no? Hasta ahí se acabó. Esa es la idea para hallar el MCD. Bien, vamos con el MCM. Dice, se obtiene multiplicando los factores primos comunes y no comunes elevados en sus mayores exponentes. Bien, si yo quisiera el MCM de 20 y 1.800, entonces sería, copiamos todos los factores primos que tengan en común y no comunes, y nos elevamos a los exponentes más altos. 2 al cuadrado, 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos da 1.800. Listo, este vendría a ser el MCM. Y listo, ¿no? Ahora sí, creo que hasta ahí se nos acabó la teoría. Y vamos a los ejercicios rápidamente. Bien, voy con el número en rojo. Me dice, A es el MCD de 50 y 40 y B es el MCM de 70 y 30. Bien, para sacar el MCD de estos dos, hay una propiedad que nos dice lo siguiente. Si yo quiero el MCD de N por A, N por B, esto vendría a ser igual a N multiplicado por el MCD de A, B. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar esta propiedad, ¿ya? Propiedad. Listo, dice con el A. ¿Qué vamos a hacer con el A? Bien, sacamos el 10. 10 por el MCD de 5,4. Listo, el MCD de 5 y 4, ¿cuánto nos da? ¿Hola? 1, pues, ¿no? 1. Porque son peces. Listo, entonces el A sería 10. ¿Está bien? El A vale 10. Bien, ahora sí voy con el B. Vamos con el B. Sería el MCM de 70 y 30. Bien, yo podría hacer esto, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a descomponer a los dos números canóricamente in my mind. 7 por 2 por 5 es un número. Vamos a ponerle B1. Y B sub 2 sería el 30, ¿no? El 30 canóricamente sería 5 por 6, ¿no? Entonces sería el 2 por 3 por 5. Listo. Entonces, el MCM, ¿cómo lo calculábamos? Bien, el MCM de B1, B2, que vendría a ser el 70 y 30. Lo calculábamos poniendo, o escribiendo, mejor dicho, todos los números. 2, 3, 5 y 7. Listo. Ya puse todos los números, todos los factores primos. Ahora los elevamos a su mayor exponente. Pero bueno, todos están a la 1, así que a la 1. Y listo. El MCM vendría de esos dos números. Del 70 y 30. Que yo les he escrito como B1 y B2. Bien, los vamos a poner acá. B1, B2. Sería igual a esto, ¿no? Bien, 2 por 3 es 6, por 5 es 30, por 7 es 210. Listo. Entonces a mí me piden haya A más B, ¿no? El MCM es B. Listo. Como me piden A más B, sería 10 más 210. Y eso nos da 220. Listo. Entonces acá tenemos las partecitas, ¿no? Ajá. Chan, chan y chan. Ya está. Listo. A ver, ustedes hacen el 1 espejo. Me dicen cuánto les sale. Ojalá que lo tenga resuelto. No, no está resuelto. Ya, lo haré mentalmente. Me dicen, me dicen, chicos. Sí, ya, ya puedes copiar, ya. Más bien, ya vamos a pasar a la siguiente. Más bien, ya vamos a pasar a la siguiente. Más bien, ya. Ya ustedes lo hacen. Yo lo hice mentalmente. Ustedes tienen que practicarlo, ¿no? Para que lleguen a ese, a ese level, ¿no? De hacerlo ya en su mente nomás. Chicos, ¿oh, la foto? No, no. No, no, me olvidé. Ya. Por favor, cámaras encendidas, chicos. Si no. Yo no sé qué están allí. Todos con su polito del colegio. O uniforme, algo así, dijeron. Ajá, sí. Así que. Al menos por lo blanco, ¿no? Cámaras. A ver, Chumbes, Gianluigi, Mejía, Laisa, Suárez, Che Castro. Por favor, sus cámaras. Para enviar la foto, si no. Estoy hablando solo. Ya, los que faltan, a ver, Mejía, Cuellar, Chumbes, Rivera, Suárez de Acosta, Laisa, Ulloa. A mí me han dicho que no debo de mandar fotos con, o sea, fotos de ustedes cuando no todos han prendido sus cámaras. Y quienes no han prendido sus cámaras ya deberán tener alguna justificación, ¿no? Bien, voy tomando fotos, bueno, quedan tres algunos, ya, yo no sé. Tres, dos, uno. Ya, listo, ya tomé la foto. Igual, no deben de apagar sus cámaras. Primero N, no. Segundo R. No, me dejé la 1. Ah, ¿no está en la 1? No. No, no lo cambia. No, no, no ha cambiado nada. Ah, ¿se borra la imagen cuando cambio de pantalla? Creo que no, no, sí. No, claro. No, ah, ya. Esa es la idea. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya espero que todos hayan comprobado la 1 espejo. Listo, profesor. Ya, ¿comprobastele a un espejo, César? O voy a comprobar así, si me acaba de escribir. Bien, lo comprueban en el receso y me dicen. Listo. Listo. Siguiente. Vamos ahí. Ya. Dice, ¿cuál es el mayor número que divide exactamente a 50 y 165? Este es el MCD, pues, ¿no? El MCD de 50 y 165. Ah, yo puedo escribirlo como 5 por 10, coma 5 por... Bueno. Si no me lo sé, 165 entre 5 es 3, 3. Listo. Entonces sacamos el 5, ¿no? 25, ¿no? 25, no. Oh, MCD nomás. MCD de 10, 33. Pero 10 y 33 son PESIS. Y como son PESIS, el MCD de esto es 1. Listo. Esto nos resulta solo 5. El mayor número que divide exactamente a 50 y 165 es el 5. Listo. A ver. Ustedes se van con el 2 de espejo. Si lo hacen con la misma jugada, sería solamente como escribir del 6 y el 18, ¿no? Pero pueden hacer la jugada más chévere todavía, ¿no? Le sacan 60, ¿no? Factor común, 60 por 1 y 60 por 3. Y quedaría solamente, extraen el 60 y quedaría MCD de 1,3. Y 1 y 3 son PESIS. Entonces eso me da MCD 1. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor número? 60. Listo. Conversando, ¿está bien? Por eso puedo poner la 1. Uy, ¿qué pasó? Ahí está distraído. Por favor, más atento. Llega un momento que termines de copiar tus compañeros para no interrumpirlos. Y luego vuelves. Ah, ya. Sí, eso es un clásico. Bueno. Un momento. Vaya copiando los 2 rojos y 2 espejos que ya salió al ojo. Solo por si acaso, chicos. En química, no más que nada les cuento, porque justo ayer me estaban comentando en el otro segundo, que... ¿Les han enseñado alguna mnemotecnia para los elementos del grupo A? ¿Les han enseñado? Si no les han enseñado, díganme. Algunas, pero no. Ah, sí. Grupo A y grupo B. Una mnemotecnia, pero no me acuerdo. Ya, al final, háganme recordar para enseñarles unas cuantas, ¿ya? Yo me sé todas las mnemotecnias del grupo A. Las del B no es necesario sabérselas. Casi no las... Casi nos preguntan esos elementos. Pero todos los del grupo A, de la tabla periódica, se los deben saber. Al revés y a la derecha, sí. ¿Por qué le enseña química? Ah, ya. No sé, no me han dicho que le enseña química, pero... También sé, ¿no? En mi carrera yo he llevado cerca de tres años química. ¿Usted es el antiguo profesor de aritmética y DRM? No, no lo conozco. Pero yo manejo todo ciencias y matemáticas, ¿sí? Me acuerdo todo. Hace poquito nomás lo he llevado, así que me acuerdo todo. Claramente. Es más, cada vez que yo hago mi clase para ustedes, yo en las noches estoy en mi sueño, o antes de mi sueño, estoy pensando en cómo a mí me dieron la clase que yo les voy a dar a ustedes. Y me acuerdo claramente las palabras de mis profesores, así, todo, todo. No sé si tengan memoria fotográfica, pero me acuerdo claro. Todo claro. Hasta los chistes me acuerdo. Ya. Listo. Entonces, continuamos. Esperen, profesor, esperen. Ay, me espero, me espero, me espero. Ya. Ah, por ahí también me dijeron el 1, ¿no? Que tenía que retroceder. Ya. Y a ustedes comprueban el problema 2, ¿no? Gracias. Ya, listo. A ver, el que le faltaba el 1, ahí, tómele un screenshot. Algo rápido. Le doy 5 segundos porque tome su screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Paso. Ya. Vamos al siguiente. Ya terminé. Ya, acá. Perfecto. Entonces, el siguiente nos dice, si el MCM de 54 por P, punto y coma, 18Q, punto y coma, 24R es 90, determinar el MCM de 9P, 3Q y 4R. Ah, ya. Facilito, pues. Facilito. 18 por Q, 24 por R, esto es 90. Bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso sería lo siguiente. Escribimos MCM y este 54 lo podemos escribir como 9 por 6, ¿cuánto es? 6, ¿no? 9 por 6, por P, coma. Este 18 lo podemos escribir como un 3 por 6, bien, por Q. Listo. Y este 24 lo podemos escribir como un 4 por 6 por R. Ya está, ¿no? 90. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Bien. Primero, lo que hacemos, lo que nos damos cuenta es que hay un factor común. 6, 6 y 6. Ajá. Todos tienen 6. Entonces, el 6 lo sacamos. 6 por el MCM de 9P, coma, 3Q, coma, 4R. Y esto es igual a 90. Ah, entonces acá sacamos sexta 1, sexta 15, ¿no? Y ya tenemos, ¿no? El MCM de 9P, coma, 3Q, coma, 4R vendría a ser 15. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sencillito, ¿no? Bien. Ustedes hacen el 3 espejo. Que también está facilito. El 91 es 13 por 7, si no me equivoco. Y 13 por 6 es 78. Así que ya les di la pista. Ya ustedes mismos son. Les dejo el 3 espejo y ya cuando volvemos al receso, me dicen cuánto les sale, ¿ya? Esta vez no les doy respuesta. Bien, les doy un tiempito para que copien y avisan cuando ya estén ready. Mientras tanto, les voy comentando, ¿ya? A ver, voy a buscar la tarde en periódica y mi celular. ¿Qué fue de su fórmula de los números primos? Ah, eso viene en el examen, así que no voy a decir nada al respecto. Eso viene en el examen. Ya espero que hayan investigado al respecto. Profesor, en el examen de RM, al final la pregunta decía la respuesta. ¿Qué? ¿Al final de la pregunta decía la respuesta? No, a la pregunta final había una... La pregunta última decía que la respuesta era 6. ¿De verdad decía eso? Sí, profesor. ¿Sí? Ha sido una fórmula que decía que a las 3 horas la respuesta sería 6. No lo recuerdo, pero bueno, puntos para ustedes, ¿no? Puntos a favor. No, porque teníamos que sacar... Era que decía que a las 3, si sacamos que son las 3, la respuesta saldría 6. Pero decía que teníamos que calcular otra cosa. Ah, ya. Después tenía que calcular otra cosa. ¿Qué les pareció ese problema de send... Puso casi marcos. Send más money igual... Ah, send more money. Ahí está, ese era el del gringo, ¿no? Sí, sí, ese problema también. Lo vi y dije, oye, qué bonito. Lo intenté y dije, oye, ¿y ahora? Y ahí llega un punto en el cual puedes sacar los números, pero ya llega un punto en el cual tienes que probar nomás. No hay de otra. Ah, ya, estaba buscando la tabla periódica. Ah, allá. Ah, ya, a ver. Sí, ahí tenías que champear los números. Sí, tenías que champear, ¿no? No había de otra. Ya, llegaba un punto en el cual sí o sí tenías que champearlos nomás. Fue cuántos acerté en esa respuesta. ¿Cuánto sale? No me acuerdo cuánto sale, pero salía más de 15, creo. Ya, a ver. Tres espejos se los dejo para ustedes. Y les voy dando la mnemotecnia del grupo 2A, ¿ya? Del grupo 2A. El grupo 2A está berilio, magnesio, calcio, SR, que no me acuerdo qué era, bario y radio. Ya. La mnemotecnia es esta, ¿ya? Betty maneja un carro sin ruedas vaya, bueno, con errores ortográficos, evidentemente, ¿no? Vaya rareza. Profe, este, la 2A era 14. De 100, más, 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 igual a money. Ah, ¿sí? ¿Era 14? No me acuerdo, la verdad, cuál es la clave. Sí, era 14, creo. Pero, ya pues. Ya, ahí les estoy dando un dato adicional, ¿no? Siempre recuerden que la enseñanza es integral y cada vez que yo me acuerdo de algo, les transmito, ¿no? Y como me acuerdo que ayer les transmití al otro segundo sobre las mnemotecnias, como para que ustedes estén a la par, para que sepan la mnemotecnia de cómo recordarse todos los elementos del grupo. ¿Qué dice ahí, Profe? ¿Qué dice? Betty maneja un carro sin ruedas, vaya rareza. Son los elementos del grupo 2A, ¿ya? Yo he llevado como tres años de química, por eso, de alguna manera, tenía que aprenderme los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, así salieron las mnemotecnicas, ¿eh? Así que, apúntenlo, ¿ya? Listo, vamos al siguiente ejercicio. Yo sé que estamos en aritmética. Ya. Listo. A ver, dice. A y B poseen 20 divisores comunes. Ajá. Ya. 20 divisores comunes. Ya. Y dice que A es 12 a la n por 10 y B es 10 a la n por 12. Bien. Lo primero que podríamos hacer, en este caso, sería, escribir primero, en sus factores primos, tanto el A como el B. Bien. Si escribimos el A, tendríamos, sería, 2 por 3 a la n, por 2 por 3 a la n, por 2 a la n, por 2 a la n, por 3. Entonces, esto me quedaría un 2 a la n, por 3 a la n, por 5, y este me queda como un 2 elevado a la n más 2, por 3, por 5 a la n. Hasta ahí. ¿Tú debemos? ¿Tú debemos? En el paréntesis se puso 2 por 3 a la n. Puso 2 al cuadrado por 3 a la n. Ah, ahí está, ya, gracias, está atento, ya ven, era para ver si estaban atentos los más muchachos, no, no es que me he equivocado, no, la verdad es que sí me equivoqué, gracias, ya, 2n más 1, ya, listo, gracias, a ver, ¿algún otro error que tenga? No, 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 ya, listo, entonces, ahora sí, todo cuadra, ya, bien, como nos dice que tiene 20 divisores comunes, bien, ¿cómo hallamos la cantidad de divisores? 20 divisores comunes, no, esto está mal, esto está mal, ya, ay, 20 divisores comunes, Creo que no debió ser así, debió ser Ya, a ver, tomemos el MCM, ya, para empezar El MCM vendría a ser de A y B, quiero ver qué han intentado hacer en esta pregunta El MCM vendría a ser 2 a la 2n más 1 por 3 elevado a la n por 5 elevado a la n Ya, creo que no debió decir comunes, creo que debió decir A ver, 20 divisores comunes Si me dicen 20 divisores comunes, eso quiere decir que si yo tomo el mínimo común múltiplo A este número que nos sale el mínimo común múltiplo Le tomamos la cantidad de divisores Y serían los divisores comunes Ya, a ver, vamos a probarlo así, ya Cantidad de divisores de este número, ya Vamos a llamarlo C Cantidad de divisores de C vendría a ser, ¿cuánto? 2n más 2 por n más 1 por n más 1 Y esto me da 20, supuestamente Ya, de acá al ojo 3 por 5 la n, sí, ¿no? Ya, de acá al ojo n tendría que ser 1, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? 2n más 1 2n más 2 Sí, ¿no? ¿N tendría que ser 1? ¿O no? No cumple, ¿no? 2 por 2, 4 Acá debió ser solo un 2 Entonces acá debió ser 5 Ah, ya Ahí está el error 2n Ah, acá estoy mal No, acá está bien N más 2 Sí Ah, ya Acá He tomado el mínimo como un múltiplo Tendría que ser el mayor, ¿no? ¿Cuál sería el mayor? 2n más 1 O n más 2 ¿Cuál sería el mayor? 2n más 1 Sí, yo también pienso lo mismo, ¿ya? Pero para un n1 ¿Qué pasaría? Serían iguales, ¿no? Para n1 serían iguales Y si fuera un n2 Sería 4 5 Claro, sería 5 Y sería acá 4 Entonces 2n más 1 Sería mayor Ya Quizás no sea con el 2n más 1 Y sea con el n más 2 ¿Ya? Pero sí o sí El n Tendría que ser mayor, ¿no? Ya, probemos con el n más 2 Si fuera con el n más 2 Entonces acá sería un n más 3 ¿No? n más 3 ¿Y cumpliría? No, tampoco cumple O sí N más 3 Con n2 Sería 5 No más 1, 3 No, sale No Acá hay algo que no me está cuadrando Ya, dejémoslo hasta allí Luego regreso a ese ejercicio Bien Vamos con el 4 espejo Para no quedarnos con las ganas Ya En este caso Sería un 5 al cuadrado A la n, ¿no? O sea, sería un 5 a la 2n Por 3 Por 5 Listo Esto sería un 5 a la 3n Por un 3 a la n Por un 5 al cuadrado Y esto nos daría simplemente Un 5 a la 2n más 1 Por 3 Igual a 5 a la 3n más 2 Por 3 a la n ¿Sí? A ver Comprueben por favor Para saber que todo está bien Ja, ja ¿Está mal? Lo que he hecho está mal En la 4 en rojo ¿Qué parte está mal? A ver, dime Lo he dejado en stand-by ¿Ah? Ya, bien De ahí me encuentras Entonces Ya, entonces Hasta acá Todo debe estar bien En este caso, ¿no? Entonces Si quiero el MCM Bien El MCM Sería escribir Todos los factores Que tienen en común Estos dos números ¿No? Y los mayores Sobre todo Entonces sería 5 Elevado a la 3n más 2 Por 3 Puso 5 a la 3n Ah, ya Sería porque Sería 5 por 3, ¿no? Y cada Ah A la 3n no Debió ser 5 a la n Tienes razón Ya está Gracias, gracias Ya bien Por eso les digo Comprueben Ya Ahora sí, ¿no? 5 a la n Por 3 a la n Listo Entonces sería 5 a la n más 2 Por 3 a la n Bien Ahora sí ¿Qué factores Tomaríamos entonces? El menor de estos dos ¿No? El menor Bueno, supongamos Que sea n más 2 Y el No, perdón El menor, no El mayor Tenemos que tomar En este caso, ¿no? 2n más 1 Y 3n Listo Entonces Este mínimo Con un múltiplo Me tiene que dar 32 Ajá Ah Chicos Nos queda menos de un minuto Recién me doy cuenta Bien Esto Sigue raro, ¿ah? ¿Por qué? ¿Cómo va a dar 32 El producto de estos dos números? Bueno, los voy a chequear Y de ahí Les traigo una respuesta No se preocupen Ya Pero esa es la idea Para resolver los problemas Ahora los chequeo No se preocupen Nos vemos en minutos Chicos Sigue raro